Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se han ocupido, se han ocupido Contato su inmigracia Se han ocupido, se han ocupido Se han ocupido, se han ocupido Contato su inmigracia Se han ocupido En la casa pobre Cuando bailamos y se menea Bajo y sube, y se agacha Tiendo copa, su cintura Ella mueve como quiere esa pulebra Se menea, se menea Ahora, San, San ¡Gracias! 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 ¡Gracias!